Está caliente este chuchito, está caliente pues y del fuego salió. Eso no busca la paz. ¿Por qué? Porque hay un problema que no hay, un problema que hay. Pero el gobierno de la gente busca la paz. ¿Me dijiste? Busca la paz. ¿Helo chazal o no chatea? ¿Heguitais ché o no chatea? ¿Aten contento para la paz? ¿O que te manda para la paz? ¿Amen? ¿Qué es lo chazal? ¿Qué hablamos con Dios en esta mañana? ¿Amen? ¿Qué más? Hay algo todavía. Sí, buscó la paz y sigla. Y se arreglo a la paz y se arreglo a la paz. Y se arreglo a la paz, y se arreglo a la paz, y se arreglo a la paz. ¿Qué es lo chazal? ¿Qué es lo chazal? ¿Qué es lo chazal? ¿Por qué? ¿Qué es lo chazal? 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 el problema de la gente, el pastor, su caberada, el nicolá, el martín, el batán, el rectángulo, el ruido, el ruido de los estados unidos, el ruido de los estados unidos, el ruido de los ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es lo que ha hecho. Cuando se le preguntó, ¿no? ¿Qué tal? Si sospechó la verdadera. ¿Por qué? No. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor. No, 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 no! El Señor, si te lo haces para ver el mundo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En lo que? Si te has dicho, pastor, no te has dicho. ¿Pero no te has dicho? ¿Pero cómo te has dicho? ¿Por qué? ¿Por qué? Busca la paz y síguela Sigue la paz Seguir la paz con todos Dice el Señor Así dice el Señor Seguir la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor ¿Cuántos quieren tener paz en su casa? El Amper Jesús Miguel Seguir la gente con cura ¿Más te quiero con problemas? ¿Qué es el problema? Tal vez dice el Ramón Pero haré que hay un lugar Hacerlo con el Espíritu Santo ¿Qué es el problema? ¿Cómo se van a cumplir 25 años? ¿Qué es el momento difícil? Pero gloria a Dios Gracias a Dios Estamos contentos Tenemos paz ¿Están contentos hermano Miguel? Gracias a Dios Aquí está la palabra de Dios Y no es mentira la palabra de Dios Es verdad la palabra de Dios ¿Quieres vivir la vida? Sí ¿Cómo la quieres vivir? Bien ¿Cómo la personas, no? Gracias a Dios Sí ¿Cómo la puedes vivir? ¿Qué es la de Dios? ¿Qué es lo que vamos a cumplir? No 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 Los vamos a cumplir sonidos la reforma el día jueves hace ocho días así mire, no hay ni un problema y voy a coger los hijos, no hay nada que a los hijos no hay nada que a los hijos, no hay nada que a los hijos no hay nada que a los hijos no hay nada que a los hijos, no hay nada que a los hijos no hay nada que a los hijos